Yo Legítimo Dos, cero, uno, cero Vale, yeah Bien, bien Sonas, es el esférico, dominan el juego Sudan la camiseta y se entregan por completo Son la revelación, un bloque consistente Una generación de jugadores competentes ¡Bien, bitch, chau! Aunque sí que es verdad que hay, bueno, pues bastantes formas de tirarlo, ¿vale? Vamos a ir pasito a pasito Ya digo, este tutorial, aunque seguramente sea el más completo que hayáis visto hasta el momento Seguro que hay un montón de cositas que todavía, pues, nadie sabe o nadie ha contado, ¿vale? Así es que, bueno, más adelante supongo y espero poder hacer otro tutorial Explicando esas cosas que aún nos faltan O esos truquitos que vayamos aprendiendo entre todos, ¿vale? Que son bien recibidos, por supuesto Si sabéis algo, me lo queréis contar Yo, por supuesto, pues, daré vuestro nombre en el vídeo, ¿vale? De la persona que me vaya diciendo truquitos Bueno, lo primero es aprender a desactivar y activar ese trainer, ¿vale? Estáis viendo, tocamos la cruceta y se nos activa y se nos desactiva ese trainer, ¿vale? Yo lo voy a dejar activado más que nada para que veáis Pues los movimientos que hago yo, ¿vale? Lo que estoy haciendo yo Bueno, otro movimiento nuevo que ha aparecido es este Que con el joystick derecho vamos a poder ir echando hacia la derecha Hacia atrás, ya estáis viendo Ahora nos vamos hacia la izquierda Y de esta forma colocar a nuestro jugador Esto va a servir para las carreras Que luego más a continuación hablaremos, pues, de hacer amagos y demás Y bueno, pues, nos vendrá bien en principio para eso Pero bueno, vamos a lanzar un penalti Y lo primero que hay que tener en cuenta es que para iniciar la carrera Tenemos que echar el joystick hacia adelante, ¿vale? El de dirección Y ya estáis viendo cómo inicia la carrera Lo segundo es la potencia Contra más barra le deis Más alto podrá subir el balón, ¿vale? Y, por supuesto, después la dirección La dirección es muy importante Porque si lo hacéis mal Pues, lógicamente, el balón os irá fuera Yo, como tipo, recomendaría que Tal y como habéis visto el primer penalti La dirección sea lo último que mováis, ¿vale? Justo cuando va a golpear el balón Fijaros en esta ocasión Cómo voy con Cristiano Ronaldo Y empiezo a toquitar la dirección antes Y se me va, ¿vale? Se te va para un lado, se te va para el otro Y se vuelve un poquito loca la flecha Por eso mismo, justo antes de hacer el disparo Justo antes de que vaya a haber contacto con el balón Es cuando tenéis que mover el joystick Lógicamente, y como decía antes Si cargáis muy poquito la barra El balón no le dará tiempo a elevarse Irá muy raso, como estáis viendo Eso no quiere decir que no podéis meter gol Si llenáis, por ejemplo, dos barritas Pues el balón saldrá a media altura Luego el portero tendrá que adivinar eso también, ¿vale? Luego hablaremos del portero Y, por supuestísimo, si cargáis la barra prácticamente a tope Si la cargáis a tope, seguramente se os vaya fuera Pero si la cargáis, como estáis viendo, casi a tope Pues el balón se elevará muchísimo Y podréis meter golaso por la escuadra Ya veis que queda espectacular ahí el chicharraso, ¿no? Bueno, vamos con otro botoncito, ¿vale? El LT o L2 Con el que vamos a hacer que el jugador controle su ritmo Y vaya mucho más despacio Si mantenéis el L2 o LT pulsado Lo que haréis será tener mucho más tiempo Para pensar hacia dónde irá el lanzamiento, ¿vale? Este lanzamiento, como estáis viendo Si os fijáis en la carrera del jugador, ¿no? Va prácticamente andando Y de esa forma nos dará mucho más tiempo A ver dónde vamos a tirar nuestro lanzamiento También podemos hacer todo lo contrario Que es hacer que el jugador se mueva más rápido Para ello vamos a mantener pulsado RT o R2 en todo momento Y de esta forma lo que hará el jugador será salir corriendo Como habéis visto, ¿no? Fijaros en la carrera del jugador Como sale corriendo, ¿vale? Y después dispara y de esta forma Pues damos menos tiempo al portero A que piense hacia qué lugar vamos a ir, ¿no? Le pilla un poquito de improvisto Por supuesto vamos a poder alternar ambos botones, ¿vale? Tanto LT, RT como L2, R2 Y de esta forma lo que vamos a hacer es una paradinha Recordáis, el año pasado se hacía pulsando dos veces el botón de disparo Y en esta ocasión, en este FIFA 17 Esto sucede cuando pulsamos alternativamente los dos gatillos, ¿vale? Los dos gatillos de abajo, tanto el izquierdo como el derecho Los alternamos y podemos ir haciendo varias paradinhas Lógicamente podemos utilizar lo que hemos aprendido antes, ¿no? Con el joystick derecho echamos hacia atrás a nuestro jugador Y de esta forma tendremos un poquito más de espacio Un poquito más de carrera Para poder, ¿veis? Jugar con la paradinha y hacer dos, incluso tres paradinhas Antes de que nuestro jugador llegue al balón, ¿no? Y ya sea hora de disparar A la hora de disparar, este tipo No digo que no se pueda elevar el balón Pero normalmente suelen salir rasos Así es que tener bastante cuidado con esto Ahora vamos a aprender a lanzar un tiro a colocar Para eso vamos a mantener pulsado RB o R1 En todo momento Y ya veis que el balón entra muy cerca del palo Tenéis que tener mucho cuidado Porque si cargáis demasiado la barra Si queréis tirar muy fuerte el plan de tip Podrá pasar eso, ¿vale? Que se acerque tanto al palo Que acabe dando en él Son formas de disparo Que son un poquito arriesgadas, ¿vale? Como por ejemplo lo es El disparo de Panenka Que por ejemplo en este FIFA también está ¿Cómo hacemos el disparo de Panenka? Pues como el año pasado, ¿vale? Mantenemos pulsado LB o L1 Y después tiramos a portería Este año podéis mover la paradinha Podéis lanzar el balón a izquierda o a derecha Pero tener cuidado, tener mucho cuidado Porque si le dais demasiada potencia O incluso si le dais demasiado hacia uno de los lados Os puede salir mal la jugada Y lo que podía haber sido un bonito gol Una forma bonita de finalizar Pues puede acabar la chulería en tragedia Bueno, vamos con otra cosita más, ¿vale? La tribela o los tres dedos, ¿vale? ¿Cómo pegarle a tres dedos? ¿Cómo pegarle con el exterior del pie al balón, no? Bueno, aquí tenemos a Cristiano Ronaldo Que lo va a tirar, ¿no? Como habéis visto en la intro, ¿no? Que lo hacía Benzema Pues ahora lo va a hacer Cristiano Ronaldo Bueno, ya habéis visto la posición que hemos tomado, ¿vale? Con el joystick derecho nos hemos colocado lo más recto Lo más frente al balón posible Y iniciamos la carrera Después cargamos la barra Primero iniciamos la carrera Después cargamos la barra Y después si os fijáis en el mando Cómo tenemos que hacer de izquierda hacia arriba ¿Vale? Con el por el... O sea, de izquierda hacia arriba Para que le pegue a tres dedos Cuando lleguemos arriba, ¿vale? Lo podéis mover un poquito más Un poquito menos, ¿vale? O lo podéis incluso hacer un par de veces Ese movimiento, ¿vale? Ahora lo vamos a ver con Benzema, ¿vale? Ahora vamos a ver Cómo lo hacemos con él Lo que tenéis que tener en cuenta Es que esto es una cosa Un poquito complicada, ¿vale? Y muchas veces nos va a salir Vamos a ver Recapitulamos Echamos a Benzema con el joystick derecho hacia atrás Lo más centrado que podamos Hacia el balón Iniciamos la carrera Y cargamos la barra Y una vez que hemos cargado la barra Hacemos ese movimiento, ¿vale? Con el joystick Empezando por la izquierda hacia arriba, ¿vale? Ya veis que lo hacemos como un par de veces, ¿no? Más o menos Y situamos el balón, pues hombre No en el medio, ¿no? Que también en el medio, ¿no? Pero no tiene por qué ser en el medio, ¿vale? Ya veis que podéis darle cierto ángulo, ¿vale? Con un jugador zurdo Sería lo mismo Pero empezando desde la derecha Y hacia arriba Bueno, otro apunte más, ¿vale? Para el que no lo sepa Ya veis que con el joystick de dirección Con el joystick izquierdo Me muevo por la línea De gol, ¿vale? Así De esta forma podemos despistar un poco Al lanzador Y con el joystick derecho Es con el que nos lanzamos realmente, ¿vale? O sea, podemos movernos Para un lado y para el otro Y después con el joystick izquierdo Nos tiramos hacia el lado Que nosotros queramos Yo como norma general La gente no suele ajustar mucho los penaltis Así es que Yo lo que suelo hacer es Dar un paso hacia un lado Y después lanzarme hacia el lado contrario, ¿vale? De esa forma Los penaltis al no ir muy ajustados Normalmente Pues suelen ir así Se quedan como a mitad de camino Entre el poste Y el centro del penalti Y de esa forma Bueno, pues paramos muchos penaltis Vamos a ver también Otro tipo de despiste Del portero Si pulsamos Y O triángulo Ya veis que Levanta los brazos el portero Y así Podemos despistar al rival Que no vale para parar mejor ¿Vale? Simplemente es La tontería Si pulsamos B O círculo Ya veis como El portero apunta hacia el lado Que se va a tirar Aunque luego no sea ese Si pulsamos X O A Pues el El portero Hace una especie de cangele Y por último Si pulsamos X O cuadrado Hace ese torero ¿Vale? Por último Deciros que Cuando jugáis una ronda de penaltis Si salís victoriosos El último jugador Sale en carrera Hacia sus compañeros Y por supuesto Podéis hacer La celebración que queráis ¿Vale? Yo hago el DAP Podéis hacer la que vosotros queráis Nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado No olvidéis suscribiros Para estar al tanto De todas las noticias Sobre FIFA 17 Ya sabéis Like favoritos Y nos vemos Un saludito Chao chao Quieres aprender Tutoriales por la red GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero yoga bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering de gol Por streaming Sigo el FIFA Rem garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Hey yao Es el plaf para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete Olumen para el FIFA 17 Gracias.